Solemos calificar de telepatía cuando nuestro pensamiento coincide con el de otra persona, generalmente distante sin un momento específico. Estas casualidades sí se le puede llamar de esa forma. Tal vez se presentan por la relación afín entre esas personas. Sin embargo, en un nuevo estudio, la tecnología reemplaza el habla como medio de comunicación y vincula directamente el cerebro a cerebro, si cables por señales electromagnéticas. La investigación empleó la actividad eléctrica del cerebro de un par de sujetos humanos y la transmitió al cerebro de un tercer individuo, en forma de señales magnéticas. Le transmitieron una instrucción para realizar una tarea de una manera particular. La experiencia abre la puerta a nuevos extraordinarios medios de colaboración humana. Al mismo tiempo, cuidado difumina las nociones fundamentales sobre la identidad y la autonomía individuales de forma desconcertante. La comunicación directa, cerebro a cerebro, ha sido un tema de gran interés por muchos años, impulsada por motivos tan diversos como el entusiasmo futurista y el mundo militar. En su libro Más allá de los límites, el científico brasileño Miguel Nicolelis escribió sobre el funcionamiento del cerebro y el pensamiento, y también sobre cómo podemos potenciar y mejorar la actividad mental con la ayuda de máquinas. Más aún, describió la fusión de la actividad del cerebro como el futuro de la humanidad, la siguiente etapa en la evolución de la especie humana. Los animales de esta red aprendieron a sincronizar la actividad eléctrica de sus células nerviosas en la misma medida que un solo cerebro. Fue la manera de determinar su capacidad para discriminar entre dos patrones diferentes de estímulos eléctricos. Y rutinariamente, el cerebro de los tres superó a los animales individuales. Si los cerebros de rata en red son más inteligentes que un solo animal, imagine las capacidades de una supercomputadora biológica de cerebros humanos en red. Una red de este tipo podría permitir a las personas trabajar más allá de las barreras del idioma. Podría proporcionar a aquellos cuya capacidad de comunicación se vea afectada con una nueva forma de hacerlo. Además, si el estudio de las ratas es correcto, la comunicación de un cerebro a cerebro humanos mejoraría el rendimiento. ¿Podría ser una red de este tipo una forma más rápida, eficiente e inteligente de trabajar juntos? El estudio abordó alguna de estas preguntas al vincular la actividad cerebral de una pequeña red de humanos. Tres personas sentadas en habitaciones separadas colaboraron. Su función era orientar correctamente un bloque para que pudieran llenar un espacio entre los bloques en un videojuego. Dos personas que actuaran como remitentes pudieron ver la brecha y sabían si era necesario rotar el bloque para encajar. El tercer individuo que servía como receptor no sabía la respuesta correcta y necesitaba confiar en las instrucciones enviadas por los remitentes. La investigación vinculó la comunicación de un cerebro a cerebro humanos, reitera el informe. Los dos emisores estaban equipados con electrocefalogramas que registraban la actividad eléctrica de su cerebro. Los remitentes pudieron ver la orientación del bloque y decidir si enviar una señal al receptor para que lo rotara. Se enfocaron en una luz que parpadeaba a alta frecuencia para transmitir la instrucción de rotar o se enfocaron en otra luz que parpadeaba a baja frecuencia para indicar que no lo hicieran. Las diferencias en las frecuencias intermitentes provocaron respuestas cerebrales dispares en los emisores. Fueron capturados por los EEG y enviados a través de la interfaz de la computadora al receptor. Se envió un pulso magnético al receptor mediante dispositivos de estimulación magnética transcranial si un remitente indicaba que girara. Ese pulso magnético provocó un destello de luz, un fosfeno, en el campo visual del receptor como una señal para girar el bloqueo. La ausencia de una señal dentro de un tiempo discreto fue la instrucción de no girar el bloqueo. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa ha estado liderando los esfuerzos de ingeniería para desarrollar una interfaz neuronal implantable, capaz de involucrar un millón de células nerviosas simultáneamente. Si bien estos BCI no se están desarrollando específicamente para la interfaz cerebro-cerebro, no es difícil imaginar que puedan ser utilizados para tales propósitos. El experimento cerebro-cerebro nos acerca un paso más al futuro imaginado por Nicolelis, en el que, en palabras del fallecido físico Murray Hellman, ganador del Premio Nobel, los pensamientos y sentimientos serían completamente compartidos sin la selectividad o el engaño que permite el lenguaje.